Hemos dado nuestra vida por nuestros personajes, pues no son de ustedes, son míos. La traición de Chespirito, el oscuro secreto que separó a la chilindrina. Está bien, búscala. Si te hacen caso, yo te doy chance, yo te doy permiso, órale. Traición revelada, el secreto oscuro entre Chespirito y la chilindrina. Un día salgo de ahí con una película y Chespirito había dicho que nunca ninguno de los personajes del chavo iba a ser cine. Se confirma toda la verdad sobre la traición de Chespirito. El secreto oscuro detrás de la chilindrina. Así fue el pleito legal que marcó el final de una amistad de décadas. En 1981, María Antonieta de las Nieves, conocida por su papel de la chilindrina en El Chavo del Ocho, grabó un programa piloto titulado Los Tesoros de la Familia. A pesar de contar con el respaldo de Roberto Gómez Bolaños y el apoyo del productor Enrique Segoviano, el piloto nunca llegó a ser emitido. El piloto, Los Tesoros de la Familia, fue grabado con la intención de establecer un nuevo proyecto para María Antonieta, pero sus intenciones no fueron bien recibidas por todos. Gómez Bolaños, quien había sido un mentor y amigo cercano, aparentemente tenía otros planes. La verdad detrás de este rechazo se revelaría con el tiempo, y no era simplemente una cuestión de calidad del piloto. María Antonieta de las Nieves había trabajado con Gómez Bolaños desde 1970 en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Su amistad y colaboración habían llevado a la creación de personajes emblemáticos como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Sin embargo, el final del programa de El Chavo del Ocho, en 1980, sin previo aviso a los actores, marcó un punto de quiebre. Gómez Bolaños decidió cerrar el ciclo de El Chavo, debido a que sentía que ya no podía interpretar a un niño, a pesar de que había sido una figura central en el éxito del programa. En 1981, María Antonieta recibió apoyo de Gómez Bolaños para su piloto, pero el proyecto nunca se concretó. El inconveniente se intensificó cuando, en 1982, María Antonieta buscó retomar el éxito con, aquí está la chilindrina. Sin embargo, tuvo que encarar un obstáculo inesperado, Gómez Bolaños no quería que sus personajes brillaran de manera independiente. Las confrontaciones también incluyeron a Carlos Villagrán. Kiko, quien en 1979 presentó una solicitud legal a Gómez Bolaños por el nombre de su personaje, obteniendo la victoria legal al cambiar la letra Q por la letra K. Gómez Bolaños pidió a los demás actores que firmaran documentos para ceder los derechos, pero cometió un error crucial al no renovar el registro de los nombres de los personajes, lo que más tarde aprovecharía María Antonieta de las Nieves para su revancha. En 1995, María Antonieta registró el personaje de la chilindrina a su nombre. Esto se convirtió en algo inesperado para Gómez Bolaños, quien había intentado mantener el control sobre sus personajes. La decisión de María Antonieta de registrar la chilindrina fue vista como una traición por algunos, especialmente porque Gómez Bolaños había ayudado a construir el personaje desde sus inicios. La serie de eventos posteriores incluyó una querella por parte de Televisa que buscaba limitar el uso del personaje. A pesar de la presión, María Antonieta logró mantenerse firme y continuar con su carrera independiente. La disputa de derechos continuó con la inclusión de la chilindrina en campañas y programas, pero con restricciones impuestas por Gómez Bolaños y Televisa. A pesar de las imposiciones, María Antonieta siguió adelante con su carrera, produciendo nuevos contenidos con el personaje que había ayudado a definir. En 2013, se cerró el último capítulo de esta petición legal, con María Antonieta de las Nieves emergiendo como la ganadora en términos legales. Sin embargo, la amistad con Roberto Gómez Bolaños se había deteriorado irreparablemente. Recuerden que están en el canal El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.